Hola, muy buenas sean bienvenidos todos a un video mas de VlogsJad es para mi un placer darles la bienvenida a mi canal espero que se diviertan mucho y bueno que puedan encontrar tanto historia como videojuegos en este canal la vez pasada yo dije pues que que en realidad a mi me da pereza instalar videojuegos y me da pereza en realidad ponerme a jugar un juego y pues la verdad es que es cierto la verdad es cierto, no despiento me da mucha pereza lo que es instalar un juego ya sea en la computadora o en el celular me da pereza jugarlos porque o sea siento como que es tiempo perdido un valioso tiempo de mi de mi vida perdido que podría haberlo utilizado para para aprender algo nuevo como lo es algo de matemática o que se yo pero bueno ahorita estoy leyendo varios libros y me estoy interesando bastante en lo que es la lectura estoy preparando lo que es el próximo video que voy a subir acerca de historia de honduras y bueno va a ser algo así como la oración de los hondureños que es lo que voy a subir pero espero que bueno vamos a ver que que videos son los que tienen más tendencia si los de videojuegos o los de historia bueno aquí en honduras he estado investigando un poco y pues me he dado cuenta que los videos con más tendencia aquí en honduras son los los videos que tienen un poquito así como algo de 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 locura así como por ejemplo eh estupideces que se suben a veces sin sentido y cosas así son los videos que tienen más tendencia lo sé pero bueno vamos no 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 voy a no voy a ser igual a los demás simple y sencillamente quiero que pues ver cual que videos de que videojuegos tienen más tendencia ahorita yo les traigo lo que es eh el videojuego de plantas versus zombies eh no quiero no no voy a o sea no voy a jugar mucho en realidad eh simple y sencillamente lo único que voy a hacer es invertir unos cuantos minutos para ver de si tiene bastante tendencia este este videojuego y si tiene bastante tendencia bueno vamos a a seguirle con algún otro videojuego que pues les guste a ustedes no eh conforme si voy a volver a jugar este Free Fire no lo sé todavía porque o sea como ya les he dicho eh invertir que se yo este dos minutos que se inviertan ya en videojuego o sea ya es tiempo perdido no y bueno este si si a ustedes le gustan los videojuegos bueno este es vida de ustedes no eh ya es cosa de ustedes y ustedes sabrán pero en cuanto a a lo que yo sé este bueno no me gusta invertir mucho tiempo en un videojuego eh vamos a ver de que se trata y que podemos hacer para ello aquí dice toca sobre las toca un sobre de semillas para cogerlo ok toca la hierba para plantar una semilla mmm ok vamos a plantarla aquí bien hecho también puedes tocar eh toca los soles sigue acumulando sol lo necesitarás para plantar más ok 65 vamos a ir a poner otro por aquí ok vamos a ver yo 125 siento como que todavía están pues sea pueden pueden resistir más vamos a ver que tal uy viene ok ok y bueno de eso se trata de esto se trata este juego espero que les haya gustado si tiene bastante apoyo este video bueno vamos a seguir comprando nuestros zombies y si quieren free fire bueno vamos a volver a jugar free fire pero todo depende de ustedes si apoyan bastante este video así que muchas gracias eso ha sido todo espero que se diviertan y nos veremos en el próximo video que es esto va a ir No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.